Dramas odiados en Corea del Sur, pero que son exitosos en todo el mundo. Está bien no estar bien. Mon Kang Tae es enfermero de una sala psiquiátrica, y cuida a su hermano con autismo de unas extrañas mariposas que lo atormentan. La vida de ambos cambia completamente cuando conocen a la escritora de cuentos Kao Mon Young, quien es asocial, y también, una sociópata. Lamentablemente, esta increíble historia sobre el amor, la familia y la salud mental no sobrepasó el 5.4% de audiencia nacional en el canal TVN. Sus clips en YouTube cuentan con millones de visitas, y fue el primero de lo más visto en Netflix en todo el mundo. Adicional a esto, fue duramente criticada en Corea por la actitud de la protagonista femenina, y su manera de representar enfermedades de la mente. El Rey, Eterno Monarca Así es, la gran apuesta de un drama de fantasía con Lee Min-ho y Kim Jong-un se considera un fracaso en la carrera de ambos actores, ya que no logró sobrepasar el 7.7% de audiencia nacional. Pero nos encantó. Ya que la historia de Lee Min-ho, un rey que gobierna una Corea monárquica, y viaja a un mundo paralelo para conocer al amor de su vida, Jung Tae-ul, fue lo más visto de Netflix en todo el mundo durante abril de 2020. Fatalidad a tu servicio Francamente este sí es una sorpresa para nosotros, pues es de nuestros K-dramas preferidos de todos los tiempos. Este drama también es de TVN. Trata de un romance de fantasía sobre Tak Dong-kyung, una mujer que está a punto de morir, y desea el fin del mundo. Y a su llamado, contesta Muleman, la fatalidad en persona, pero nuestra protagonista se arrepiente, y decide vivir un poco más, amando a Muleman para que no destruya el mundo. Para sorpresa de todos nosotros, no superó el 4% en índices de audiencia en Corea del Sur, pero fue el drama más visto mundialmente en su plataforma de distribución internacional, Viki. Aún así, ahora sí te dejamos con el ojo cuadrado, ¿verdad? Otra adaptación de Beb-toon que prometía mucho por su elenco, pero que tampoco llegó al 1.5% de audiencia nacional en el canal de JTBC. La historia de amor entre Navi y Hae-hun era más bien el relato de una relación tóxica, en la que Navi se ilusionaba con cada palabra y gesto de Hae-hun, pero éste se negaba a tener una relación formal con ella. Al principio generaba mucha emoción entre los espectadores, pero ni sus cortes 10 episodios y sus escenas tan candentes impidieron que este drama fracasara en Corea. Pero a nivel internacional fue un completo éxito. Pues ver a Song Kang en estas escenas en definitiva nos alegraba el día entero. Si este último te dejó sorprendida, entonces no te me vayas a desmayar. Por último tenemos al exitoso K-drama, Belleza verdadera, si así como lo escuchaste. El nuevo clásico de clásicos. La historia adaptada del Betón Secretos de Belleza, es el ejemplo perfecto de un drama coreano exitoso en el mundo, pero fracasado en Corea. Im-huk Jung es una chica que sufre bullying por ser extremadamente fea, así que decide cambiar por completo su apariencia con maquillaje. De esto se da cuenta Leesu que al principio no entiende por qué se esconde detrás de tantos productos cosméticos. Al igual que la serie Fatalidad a tu servicio, este K-drama se colocó en lo más visto de la aplicación de Viki a nivel internacional, y sus escenas de amor y comedia se viralizaron en todo el mundo. Pues ¿quién en su sano juicio podría olvidar esta escena? Pero antes coméntanos, ¿sabias que estas producciones amadas por nosotros, son odiadas en Corea del Sur? ¡Suscríbete al canal!